No sé cómo salirme de este lío Supongo que el error ha sido mío Soy muy capaz de amar a dos No importa cuál es el correcto Júrame, júrame, júrame a mí Que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí No sé qué va a pasar Ayúdame Yo que me creía tan formal ¿Qué me pasa? Esto no es normal Y lo peor es que estoy bien Y no me siento tan culpable Júrame, júrame, júrame a mí Que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí No sé qué va a pasar Ayúdame, 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 ayúdame Y solo júrame Hace muy bien que juego con fuego a tres bandas en mi tablero Tu silencio en tu silencio Tu silencio fue consejero Guarda bien la llave por mí Júrame, júrame, júrame a mí Que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí Que no sé qué va a pasar Ayúdame, ayúdame Ayúdame y solo júrame Chenoa, te pido que pases aquí, por favor Un besito Por ahí dicen guapa y tienen toda la razón Artista, claro que sí Siéntate aquí, por favor Yo quiero que vean nuestros espectadores Que estoy al lado de una rubia Muy peligrosa, Carla Hidalgo Nada peligrosa Estoy al lado de una pelirroja Peligrosísima, Nerea Garmendia Y al lado de una morena Que también tiene mucho peligro Muchísimo Bueno, Chenoa, Nerea Carla, ¿qué tienen en común, David? Aparte de ser tres buenas artistas Y las tres muy guapas Tienen en común que se han juntado Más Noelia López y Angie Y han dicho, vamos a crear una línea de moda Vamos a diseñar Y esto es lo que han creado Lovers A ver Luces, cámara y acción ¿Qué tienen en común estas tres mujeres? El amor por la moda les ha unido para presentarnos su colección Lovers Cada una de ellas se define Lo antinatural es parecer que tienes 20 cuando tienes 50 Muy atractiva, vamos Un buen corrector de ojeras y un buen colorete a tiempo Estar guapas, sentirse bien, verse atractivas y, ¿por qué no? Lucir un modelito singular es su apuesta Triunfan en la moda y en sus respectivas profesiones Cada una de ellas siempre saca su lado más artístico Muy bien Y en cuestión de estilos Cada una tiene el suyo Tres lovers con mucha marcha Y una pasión tan grande por la moda Que solo con mirar a la cámara Nos sonríen a la vez Pues de repente empresarias Esto es lo que les une a las tres El mundo de la moda ¿Quién me lo iba a decir? Pues a mí sí, la verdad ¿Verdad? Sí, sí Oye, qué bonito el vídeo, la verdad La verdad es que ha estado muy chulo Enhorabuena el equipo porque me ha encantado Me ha encantado Pues eso les va a encantar al equipo La verdad que lo hacen genial Bravo, bravo Este vídeo era hecho por Cristina Bueno, contadme una cosa Antes de que... No miréis aquí Porque esto va para luego Pues esto yo Esto va para luego Pero yo quisiera que me dijerais ¿Por qué la moda? ¿Por qué de repente? A ver, Chenoa ¿Por qué la moda? ¿Por qué la moda? Bueno, ante todo me gusta mucho Que me dejen expresarme con una camiseta Poniendo algo que me mola A ver, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Aquí pone Fantastiche Aparte con la CH Que soy muy reivindicativa Fantastica Que nos quita la CH Y como soy chenoa Y como soy chenoa dije Bueno, pues ya la termino de hacer Pero cosas así me molaban Está diseñada por ti Sí, y con Verónica, por supuesto Que está por ahí Que es también el alma mater De todo esto Con Lovers Que es una diseñadora Tenemos a gente estupenda Que nos aconseja también Damos ideas Y somos equipo A ver, Nerea ¿Tú llevas también una creación tuya? Sí, además Debo decir que esta camiseta Para mí es súper especial Muy linda Porque, bueno Hasta que la vida se rompa Una vez mi sobrino Me dijo Tita, te quiero Hasta que la vida se rompa Y yo estaba a 11.000 kilómetros de distancia Rodando un mes ahí en Colombia Y claro, imagínate Yo llorando como una loca Me lo tatué A ver, enséñanoslo, por favor Ese tatuaje Ahí en el tobillo Duele ahí, ¿eh? Me dice el mundo Pero casualmente Hoy es su cumpleaños Ariel Un beso y feliz cumpleaños Ay, qué malo Yo casualidad Digo, no me lo puedo creer Que sea justo hoy Bueno, es que esa relación Hasta que la vida se rompa Es una relación ya apasionada Es que muy bonita Si se rompe, la pegamos Dije, bueno, pues ya está Yo te voy a hacer una camiseta, niño Y Carla, cuéntanos Pues, ¿por qué la moda? Pues porque las artistas Tenemos mucho que ver con la moda La moda está Totalmente unida con nosotras Pues, ¿por qué? Porque al final Tenemos que vender también una imagen ¿No? Y la mía se llama Carlina Me encantan las meninas Me encanta Valdés Un pintor que pinta meninas Maravilloso Y hemos hecho este modelo Que se llama Carlinas Así, un poquito más rockero Con mi espíritu Que tú me conoces bien Sí, 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 sí Rockera total Carla, es verdad Y nada, muy contentas La verdad Hemos hecho un equipo Un tándem maravilloso Cada una en su estilo Cada una con sus inspiraciones propias Pero, ¿cómo surge el amor Entre las tres? Es que yo, esto es lo que me sorprende Porque no tenéis nada que ver Una con otra Es que es precisamente por eso Porque no tenemos nada que ver Nos hemos juntado Pero, ¿cómo fue la idea? La chispa de decir Oye, ¿y si hacemos esto? Pues fue Vero que es el alma materca Que nos llamó cada una Y dijo, ¿quién está? Entonces nos iba nombrando Y yo decía, ah, pues mola Y ya os conocíais Sí, de vista yo nos conocíamos Al final de cruzarte en la vida Pero sí Y aparte Yo a mis compañeras Las considero mujeres emprendedoras Y sobre todo muy fuertes Ayer fue el Día Internacional de la Mujer Estoy orgullosa de participar Con cinco empresarias Que trabajan en sus trabajos Lo hacen tan bien Y son talentosas Yo estoy Ya sabes que soy Y para eso me cuesta Pero estoy contenta De estar con ellas Y me gusta Soy muy defensora De que la mujer Pues siempre lo tiene Un poco más crudo Pero eso no quiere decir Que no tengamos más potencia Cuida con el power Cuidado Ahora que hablas del power Te refieres al poder femenino Y etcétera, etcétera No sé qué pensáis De esto que ha sucedido En Estados Unidos Con Elsa Pataki No sé si os habéis enterado Sí, sí Y miradlo Porque a mí me parece Ya que hablas del power Power Sí Aquí todas unidas Con Elsa Vean ustedes Esto es un programa de televisión Que tiene mucho éxito En Estados Unidos Sí, sí, sí Y que la presentadora Y los colaboradores Pues ridiculizan A Elsa Pataki Sabéis que esta presentadora Además en la pregala De los Oscars Le tiraron un tartazo En la cara Porque en el programa Acostumbra meterse con la gente Y claro, hay gente Yo acabo de ser mamá Hace dos meses Y bueno Es lo que hablamos El power femenino A nosotras A las mujeres Todavía se nos obliga Por decirlo de alguna manera A estar guapas A estar embarazadas Divinas de la muerte Sin engordar mucho Este movimiento que hay ahora De que te tienes que embarazar Y que casi no se te tiene que notar ¿No? Sí, sí Tienes que parir Y enseguida ponerte a trabajar Ser buen amante Ser buena esposa Ser buena madre Se nos exige muchísimo Hubo unos comentarios Respecto a Elsa Que se hicieron en Facebook Y yo respondí Porque me parece súper cruel Que además A una mujer embarazada De dos bebés Ya Que se la ponga como se le puso Y además Tenemos que estar muy orgullosos De nuestras estrellas Las estrellas que se van fuera Y promocionarlas Y quererlas No, no agujarlas Pero eso dice poco De los que lo hicieron Yo creo que eso Perdón A mí la vergüenza que me da Es que salga de la boca De una mujer Efectivamente Esa es la mayor vergüenza De todas Que una misma mujer Sea capaz De hacer una crítica semejante En un estado semejante Pero también Y no por defensa Obviamente Es una señora Bastante mayor Que antes lo he dicho en el vídeo Que quiera aparentar 20 Cuando debe tener ya 70 Con todo el respeto a su edad Pero por lo visto Ha pasado por la vida Sin apuntar muchas cosas Entonces Pues le faltan otras que vivir Para ver si lo pilla Bueno, pues dicho esto Nosotros reivindicamos aquí Que cada fase de la vida Tiene su momento Y que hay que disfrutarlo Y vivirlo Y que Elsa estaba guapísima Guapísima Divina Preciosa Además Elsa Siendo como ella Tan bella Y tan guapa Que diga Mira, yo no voy a esperar A parir O por no perder Mi femenina Este año no voy a los Oscars Porque no estoy divina de la muerte A mí me parece De quitarse el sombrero Bueno, nosotros Quedamos claro Además vaya Con doble regalito Ahora que tú hablas Ahora que tú hablas ¿Verdad? Ahora que habla Sí, sí Ahora que habla Nerea De todos has conocido La relación que mantiene Con Jesús Olmedo Que os lleváis muy bien Tú eso solo dices a Jesús Que le quieres Y demás Todos los días Todos los días Todos los días Él tiene serias dudas No, no Es que él tiene serias dudas De esto Es que a él le ronda ¿Sí? Le ronda una pregunta Sí, sí Está preocupado Y cree que este es el momento Está preocupado Y ha dicho Le tengo que hacer Tú coméntame estas cosas en casa No, no Mira, no, no Si te la preguntas Si te la preguntas Vamos a escuchar a Jesús Olmedo A escucharle Si me permitís antes Le quiero dar un besito a Nieves Y felicitarle por el programa Nieves es ese programa En el que estuve Que además me disteis una sorpresa Que vino Coco ¿Os acordáis? Y a ver un besito Y también saludar al alemán No es una pregunta fácil Nere Hay que buscar las palabras oportunas Para que no se malinterprete Garmendia Ahí va Nerea Garmendia ¿Tú a quién quieres más? ¿A Coco o a mí? Bueno, Coco hay que decir Que es el perrito Que vino aquí a este programa Y sabe hacer el pino Acuérdate Tiene serias dudas Cree que hay Más Venga, dirígete a él a la cámara Yo te amo a ti Hasta que la vida se rompa Eso está muy bien Coco es nuestro bebé Pero no podríamos tener un bebé Si tú y yo no nos quisiéramos Así que, claro Que sí, cariño Que yo me quedo contigo Coquito también Pero él es parte del tándem Bueno, dicho esto Vamos a celebrar Que el amor Sigue adelante Y... Que a todo esto Lovers es porque Nuestras Claro, al final Somos amantes Somos amantes de la vida De los proyectos De arrancar Y por eso Lovers O sea, lo de Lovers Va porque amáis Porque amáis mucho La vida O el amor O todo en general Todo, o sea Amamos la vida Amamos construir cosas nuevas Ser creativas Adaptarnos a los tiempos Y también aclaro una cosa Lovers es la marca Que nos define a las cinco Pero cada una tiene Su propia colección Es decir Está Lovers By Chenoa By Carla Y cada una Ha sacado su colección En base a su esencia Ey, bien Ey, bien